Menos 100, tío Por favor, que se le caiga el estirio O sea, el game, tío Por favor, que se le caiga el game Goldenbow, Berserker Goldenbow, Berserker Executioner Serrated, King Size Tóxico, algo así me tendré que hacer en caso de que lleve el Aysil Confía que se gana Si me hubiese dicho, pillate un Agni Me lo hubiese pillado, tío Y ahora estoy con esta mierda Hardestuket, tío Mira eso, si la hago coquillar, hermano Va con un Shell, tío, mi compa, ¿sabes? Joder Esto es duro ¿Qué coño quieres, tío? ¿Sin Chris? Cabrón, ¿cómo voy a jugar esto con Chris? Chris puede ser Win Condition Para que se me haga un Spectral, ¿no? Win Condition para él Lo mata de dos críticos aún con Spectral Picha, que eso es solo en duel Será Berserker Y Spectral Bueno, venga, vamos a probarlo, a ver Voy a hacer el Berserker El Boomerang ese de mierda El Deathbringer Y ejecutieron el King's Eye, ¿eh, qué es? Bueno, a ver Ese salto tampoco me convence mucho, pero Mierda, 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 mierda ¡No me echas en más, tío! Por favor, deja de echasearme, hermano Ok Ni lo he intentado yo quegar, ¿eh? Joder ¡Qué lamentable! Tampoco te pases de verga, brother Hola, Buda Hola, Buda Buenos reflejos para el Cell, en verdad, ¿eh? Tupac La gente cuando ve a un Mercurio ulteando Y tú estás full vida ¿Por qué huyen? Me refiero ¿De verdad se creen que los va a matar? Pues sí Porque soy muy bueno Lo que pasa que No sé por qué coño Me huye todo el mundo, tío A ver Soy full comida, ¿eh? Duyos ¡Suscríbete! 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 ¿Tú no traes a paredes? Ya, pero como tenía el shell No lo mataba ni de coña, ¿no? Yo que sé, que me ha dado ¡No le he pillado! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué tryhard de edad tan heavy Seguirla hasta el titán? ¿Uno lo llaman tryhard? ¡Sí! O sea, uno lo llaman tryhard de edad Y yo lo llamo freekiller, hermano ¿Qué te digas? ¡Está comiendo, tío! Este no será Este no será uno de los compas Que en el vídeo que subí contra el top 1 De GM En duel me dijo que No podía llorar por el playstyle del otro Algo así No será uno de esos, ¿no, brother? Este vídeo quiero verlo Alguien me pasa el enlace La pregunta es ¿por qué no lo has visto, brother? ¿Qué mierda es? ¿No era Boomerang? ¡El diablo! Joder ¿Winder me lo está tan malo? Vale, vale Ya, ya Guardar respeto para algún jugador Me refiero que sientas que está por encima tuyo En ese modo de juego Que si considero que hay players mejores que yo Hombre, pues sí Ahora mismo sí Muy bien, tío Has esperado a que llegue la wave Genial Rico crítico Let's go Más 15, hombre Espero que no Espero que me dé menos ¡Bien! Más 15 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 Más 15